¡Hola, hola, hola! Yo soy Tekendo y bienvenidos a un episodio de Tekendo Juega Stumble Guys Estamos con mi hermano pequeño, Makumaku ¡Hola, Tekendo! Estamos haciendo una carrera de tiburón, que soy yo, el super tiburón, ahí lo veis, contra... ¡Un oso! El oso grizzly, Makimaki se ha convertido en un oso, pero ¿dónde estás? Que no te encuentro, ahí está Soy el oso de Canadá, Tekendo ¡Eh! Pero qué raro hablas, ¿no, Makumaku? Porque soy un oso de Canadá que habla francés Al final de este vídeo abriremos una nueva skin legendaria A ver si nos toca, ¿eh, Makumaku? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me he caído! ¡Oh, yo también me han tirado en el último momento, chicos! Dejad un like, 2000 likes para continuar con la serie de Stumble Guys Y no os preocupéis porque sé que tenéis muchas ganas de ver más Sneaky Sasquatch Pero he estado fuera estos días con la familia y no he podido grabar Pero ya vuelvo, así que mañana tendréis nuevo episodio de Sneaky Sasquatch Comenta si tú sigues la serie y tienes ganas de verla dejando un like ¿Makumaku, has entrado? ¡Sí, sí, sí! ¡Soy de hecho, Tekendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Para qué? ¿Qué? ¿Pero dónde has aprendido a hablar con este acento? Porque yo soy un oso Grisby de Canadá Yo ahora no veo el oso, yo ahora solo veo a Lintiana Jones, el explorador ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! También veo un zorro, hay un zorrito que se ha caído ¡Ja, ja, ja! Hay un pollo que se cae todo el rato, pobre Dejad abajo en los comentarios cuál es vuestro animal favorito ¿Cuál es el tuyo, Makumaku? A mí me gusta el salmón ¿El salmón? ¡Ay, esto os hizo no parar de caerse, pobre! ¿Y la ballena orca, Tekendo? ¿La ballena orca? ¿Pero qué locura? ¿Eso es el Makumaku? Es un animal muy grande ¡Ja, ja, ja! ¡Contra, Tekendo! ¡Y pasamos a la siguiente ronda! ¡Woo! ¡Yeah! Estoy pensando en hacer un torneo con suscriptores de Fall Guys De Fall Guys, de Stumble Guys, de este juego Así que chicos, si os mola la idea, dejadlo en los comentarios Y pensaréis cómo podemos hacerlos En directo o de alguna forma para que todos podamos jugar Ahí estamos, Makumaku ¡Yo puedo participar, Tekendo! ¡Claro, Makumaku! Pero con ese acento no sé si la gente se va a asustar o qué Porque a mí me da un poco de miedo Es que ahora me he equivocado Era un oso alemán ¡Hola, Tekendo! ¡Voy cogiendo! ¡Oh! Va cambiando idiomas Es el oso poliglota de Makumaku ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Oye, ¿qué iba a hacer en la cabeza? ¿Una piel de banana? ¡Un gorrito de Navidad! ¡A mí me parece una piel de banana, eh! ¡No, es un gorro de invierno! ¡Mira, mira, Primens! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Mira lo que hago yo! ¿Estás listo? ¡Pum! ¡Backflip! ¡Fuera del agua! ¡Estoy como pez, eh! ¡Eso te vas a caer, Tekendo! ¡Wow! ¿Qué skin os gusta más? ¿La del oso pardo de Makimaki o la del tiburón de Tekendo? ¡El oso tiene los dientes más grandes, eh! ¡Mira, mira! ¡Más largos! Vamos a ver cuál es la skin más chula que queda ¡Ahí va! ¡Hay un tío con una cresta! ¡Nunca lo había visto! ¡Mira, un chulito! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Oh, también hay una avispa! ¡Una avispa! ¡Ay, está muy chula, eh! Sí, sí, sí. Pero al final del vídeo que abriremos nuevos sobres nuevos sobres, digo yo, como si fuesen cartas Pokémon que también tendremos próximamente ¿Os gustaría una competición de cartas Pokémon? Tekendo contra Makimaki a ver quién abre mejores cartas ¿Eh? Porque el otro día hicimos una con Laia con mi novia en el canal de Tekendo Games pero podemos hacer una aquí con mi hermanito pequeño, ¿no? Sí, 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 sí. Yo sé mucho de abrir cartas Tekendo, eh. Además, los dos jugamos al Pokémon Diamante y al Pokémon Arceus así que estamos a tope ¡Ey! ¡Hemos conseguido llegar juntos a la gran final! ¡No, que es tan chulito, eh! ¡Tan chulito, eh! ¡Oh, a ver que nos toca láser! ¡Láser, láser! ¡No! Bueno, no para ti a mí este me encanta el suelo es lava esta es una de mis favoritas ¡No es lava, lava, Rutz! Vale, aquí hay que concentrarse aquí no nos podemos encantar ¡Oi, va! ¡Corre, corre, osito! ¡Corre, veloz como un gacela! Creo que la gente no te va a entender, eh con ese acento francés tan extraño ¡Soy el oso Grimlin! ¡El oso Grimlins! ¡Ahí va! ¡Va adelante Makumaku, eh! ¡Mira, mira! ¡Se nos adelanta el Ranger ese! ¡Muy buenísimo! ¡Empújalo, empújalo! ¡Ay! ¡Os vais a caer, os vais a caer! ¡Ah, os cae! ¡De milagro! ¡Habéis pasado de milagro! ¡Oh, tengo fuego en los pies! ¡Tecendo! ¡Oye, el guarda de seguridad ese es muy bueno! No me lo puedo creer nos ha adelantado Makumaku ¿Qué hacemos? ¡Es buenísimo! ¡Es el guardabosque! Que no, que nos va a ganar, eh ¡Nos va a ganar! Ni Makimaki ni yo Aquí no gana ni uno ni otro ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡El guardabosque es buenísimo! ¡El guardabosque se ha ganado a los animales! ¡Terrible! ¡Pero qué chido! ¡Claro que es el guardabosque! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Hay que conseguir ganar! ¡No! ¡Me he caído al lado, maldita sea! ¡Yo ya no puedo ganarle! ¡Pero tú sí! ¡Vamos, Makumaku! ¡Tú puedes! ¡Osito! ¡Espera! ¡Se ha caído él también! ¿Os habéis caído los dos? ¡Qué locura! ¡Mira, vamos juntos tú y yo! ¡No! ¡Makumaku no! ¡Maldito oso! ¡Maldito oso francés! ¡No! ¡Maldito Makumaku! ¡Me las pagarás! ¡Vamos a por la segunda ronda! ¡Maldito Mocos Mocos! ¡Voy a por ti! ¡La segunda partida no me vas a ganar! ¡Yo soy el tiburón! ¡El tiburón alemán! ¿Estás listo? ¡El tiburón es un bofetón! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a volar la mochuela, Mocos Mocos! ¡No! ¡Tienes que sea un tiburón australiano! ¡De Australia! ¡Ay va! Bueno, yo no sé dónde hay más tiburones en el mundo, ¿eh? Yo nunca he visto uno. Bueno, no sé si... Hay más en el mar que en la montaña. ¡Eso seguro! Sí que es verdad que en Valencia está el Oceanographic, que es el acuario más grande de toda Europa. Y ahí hay un montón de animales. Pero creo que tiburones no hay. ¡No! En Barcelona sí hay, eh, te quedo. ¿Ah, sí? En el acuario. ¡Ah! ¡Oh! Pues qué bien. A ver, a qué ir a ver. Un tiburón toro. Un tiburón toro. ¡Madre mía! El toro burón. El tiburoro. ¿Cómo se llama el tiburón toro? ¡Ahí va! Un tiburón toro se llama Antonio, creo. ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Hay un tiburón! ¡Me ha demolido, eh! Una bola me ha tirado para atrás. Un cuidado tejendo con las bolas, que está muy peligroso. Que voy último ahora, macu-macu. Hay un científico loco que va adelante. Sí, 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 sí. Ya lo he adelantado, adelantado, adelantado. Que no sé si paso, eh. No me lo creo. No sé si paso, eh. ¡Soy buenísimo! Se me ha complicado mucho, se me ha complicado mucho. Tengo delante un chef, un pollo, un científico, un futbolista. Me ha llegado. ¡Ah! ¡Me lo voy primero tejendo! ¡Me acaba de volanchear el cañón! ¡Ah! Iba a hacer más fricicosa, pero no me atrevo. No, 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 que hay un montón de... Es que no llego ni yo, no llego ni yo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El límite, el límite! ¡Uh! ¡Has entrado! ¡He entrado de puro milagro! ¿Seguro? Sí, sí. ¿Dónde caes, eh? No, no, no. Ahí estamos de arriba. Estamos el tiburón tequendo y el oso makimaki, mi hermanito. Que vamos 1-0. Va ganando el oso, pero el tiburón ahora empezará a mover las aletas y ganará. ¡Ahí va! ¡Está buenísimo! ¡Mira lo que nos ha tocado! ¡Logida lápiz, el tequendo! ¡No! ¡Jungle Roll! Este es el mapa favorito de Makumaku. ¡El jirakryon! ¡El jirakryon! ¡Ah! ¡Eh! ¿Eso es un truco? Sí, sí, sí. ¡Ahí va! ¡Maki-maki se sabe un truco nuevo! Pero mira, mucho truco, pero yo he movido la aleta y me voy por delante. ¡Oh, no llego tejendo! ¡Está ganando todo! ¡Me lo ha enseñado un super truco, pero no funciona! ¡Maki-maki, la ha liado! Se ha querido motivar yendo por encima de la colina y va a perder la partida entera. ¡No, no, no! Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Voy enseguida, voy enseguida. Enseguida me recupero. Mira quién va primero, Makumaku. ¡Ahí va! Me caigo, me caigo, me caigo. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Un segundo! ¡Ya te pillo, ya te pillo, ya te pillo! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Al límite! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Ahí está, Makumaku! Mira, mira, mira. Voy por el otro lado, voy por el otro lado. Con su banana, con su piel de banana en la cabeza. ¡No, que es un gorro! ¿Qué me hizo? Me hizo mi madre, que oso. ¡Eh! No puedo pasar. ¡Pasó, paso yo, paso yo! ¡Quita! ¡Mira, mira, mira! ¡Quita! Pero oye, espérate, espérate. ¿Por qué caminas con fuego? ¿Habéis visto? Sí, sí, sí. Cuando camina tiene fuego en los pies. Es una locura, ¿eh? Pues voy súper rápido. Voy tan rápido que incendio. ¡Eh! Vamos a ver qué skins quedan, ¿eh? Porque tenemos que estar atentos. Pues mira, queda el zogo. El zoguito, pequeñito. ¡Es un marinista! Queda el sheriff. Queda la momio. ¡El marinero! El marinero. Y la enfermera Mary, Mary Jean. ¡Ah! No ha pasado la enfermera, no ha pasado el marinero. Y han pasado... El científico ha pasado. Mira el científico, qué guapa. Creo que es una skin legendaria, ¿eh? ¿El científico quién? ¿El científico? ¿El científico, loco? ¿El científico? ¡Ah! ¡Ah! ¡El espacio es ilegal! ¡Qué lindo! ¡No me lo puedo creer! ¡En la gran final! Y aquí solo gana uno, Maki, Maki. Esto es muy difícil. Estoy como un oso. Tú eres como un pez fuera del agua. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! He salido volando mocheado, mocheado terriblemente. ¡Uh! ¡Oh! ¡Otra vez el policía, loco! ¡Qué lindo! ¡Es súper rápido! Escúchame, aquí hay que tener mucha suerte. Porque al final tienes que acertar el buen lado. ¡Me mochan, me mochan! ¡Ahí va! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me ha adelantado! El policía va muy delante, ¿eh? Yo solo digo eso. ¡La momia Federica me ha adelantado tejendo! Pero no, no, que el policía va súper delante, ¿eh? O sea, lo llevamos a 10 kilómetros de distancia. ¡Oh! Vale, voy a intentar adelantarle en el atajo, ¿eh? En el atajo que hay aquí. Yo creo que no puedo tejendo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, porón! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡El zorrillo se ha volado! ¡No! ¡Me acabo de caer terriblemente! ¡He sido mi fin! Vale, la única oportunidad es que se equivoque de lado y vaya para el lado que no toca. Se ha tirado por la derecha, vale. Pues yo voy a ir por la izquierda. Es mi única oportunidad. Que en vez de la derecha sea la izquierda. ¡No! ¡Me lo puedo creer, Makumakus! Seguimos. Igual, ha ganado el sheriff. Pues 1-0 gana Makimaki. Vamos a por otra ronda. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser, Makus? ¡Makus! Terribles acontecimientos, ¿eh, Mukus Mukus? ¡Ay, no, no, no! Vamos a otra partida. Vamos, 1-0. Vale, si gano yo, si gano yo, tendremos que hacer el desempate final. Pero si ganas tú, tendremos que ir directos a abrir las skins. Y me habrás ganado y tendré que pagarte mil gemas para que abras también skins en tu canal. ¡Ah! ¡Oh! Tú no vas a poder ganar porque soy el oso. Más el oso tenebroso. Que, por cierto, el pase de batalla de StumbleGuys se acaba ¿cuándo, Makumaku? En nueve días y cinco horas. En nueve días se acaba el pase de batalla de StumbleGuys. Así que tenemos que intentar conseguir todas las skins antes, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, ¿cómo pasa? Si no conseguimos todas las skins antes, ¿nos quedaremos sin skins? No sé. ¿Habrán skins nuevas en el siguiente pase? Seguro. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Cómo funciona? Habrá que averiguarlo. Pero si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Nunca hemos visto un pase de batalla de StumbleGuys, Tequendo. Claro, nosotros jugábamos al Fornite. Tenemos el pase de batalla de Fornite con el código Tequendo. Pero en StumbleGuys... Sí, StumbleGuys, poned el código Makumaki. StumbleGuys, Makumukus. Mira, mira, mira. Voy peleando con un soldado Tequendo. ¡Uf! ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? El doble salto. Te adelanto, mira, mira, mira. ¡Quita, quita, 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 quita! Te adelanto, mira, mira, mira. ¡Eh! 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 ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Ah! Te ha tirado el barro. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Buen adelantamiento! ¡Buen adelantamiento espectacular! He llegado primero. ¡Primen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, hay un jabalí. Es Pumba. Es el del Rey León. ¡Y sí! ¡Ah! ¡Chigüeña! ¡Buena mí! ¡Buena, chigüeña! ¡Mira lo que chulo! ¡Es Pumbitón! ¡Es el señor Pumbu! A mí me gusta mucho el Rey León, ¿eh? Pero si tuviera que elegir una skin, preferiría la de Simba. ¡Mira! ¡La de Timón, te crees! ¡Es unicato! ¡Es unicato! Pero esa creo que no está en StumbleGuys, ¿no, Makumaku? No, pero la van a poner en la próxima temporada. Ojalá la pongan. Mira, hay uno que es como Robin Hood. ¡Sí, sí, sí, sí! Hay el mago, el mago rojo. El, el, el Grizzly Plouf. El rey verde. ¡Hay un mimo! Un poco de mimo está llogando. ¡Hay un señor playero, te crees! ¡Ah! ¡El rey! ¡El rey no ha llegado! A ver qué nos toca ahora, por favor, que sea algo bueno y que Makimaki se elimine. ¡Ja, ja, ja! Porque si Makimaki se elimina y yo paso a la final, tendré un punto y el uno. Estaremos en empate, así que vamos a tope. ¡Oh! ¡Ya que hay un megalodón, eh! ¡Oh! El spin go round, las pirindolas mochadoras, Makumaku, hay que concentrarse. Esto es la traducción del spin go round, es pirindolas mochadoras. Exacto. Hombre, en el Fall Guys hay una, hay una, un mapa que se llama la pirindola. No es broma, esto es totalmente cierto. ¡Ja! ¡Pirindola mochadora! Ahí va, me han mochado terriblemente, eh. Estoy por los suelos. Y esto tampoco es broma. ¡Me persigue la momia! ¡La momia! ¡Ah! ¡La momia es fatal! Ahí va, me han mochado muchísimo, eh. ¡Uh! El Yeti, ¡uh! El Yeti parecía bueno, pero se ha caído. ¡Ahí va! Estoy... ¡Uy va! Que no llego, eh. Que no paso. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡No voy primero, segundo! ¡Oh, no, no! He caído en una espiral de mocheos. ¡No! Cuando te mochean una, ya te mochean todas. ¡Mira, mira, mira, mira! Estoy totalmente mocheado. Estoy totalmente mocheado, Makumaku. Esto no puede ser. ¡Ah! ¡Ah, socorro! ¡Ah! ¡Campeón, campeón! Ahora sí que podemos hacer un backflip. ¡Ah! Te has tirado un poco achantado. Mira, pum, backflip. ¡Pum! ¡Pam! ¡Que vienen, que vienen, que vienen todos sacando! ¡Que me mareo, que me mareo! ¡Bie, pie, pie! ¡Uy va! ¡Mira, pero si no paran de mochearse! ¡Hai, hi! ¡Hai, hi! ¡Hai, mi ha mocheado, mi ha mocheado! ¡Hai, va! ¡Mira, pero si se tiran todos como locos! ¡Míralo, mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué hacéis, chavales? ¿Qué hacéis? ¡Eh, eh, uy, uy! ¡No ha sido mocheadora! ¡Entró, entró, entró, entró! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Casi, casi. Hemos pasado y vamos a la gran final definitiva. Me estoy jugando mil gemas estambelgallenses. O estambelinas o estambelguisons. ¿Cómo son? ¡Estambelganders! ¡Estambelganders! ¡Oh, yes! Las gemitas. ¡Vamos allá! Nos enfrentamos a un megalodón, a un pumba, a un mago rojo, a un luchador. ¡Uy, va otra vez! ¡Maku, maku! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Bueno, pero la última la has ganado tú, ¿eh? Yo no sé, ahora sí voy a poder conseguirlo. Estás tú muy por delante. Ha ganado el policía, ¿no? ¡Oh! No, tú no has ganado una antes. Ah, no, espera, ha ganado el policía. Sí, sí. No, no, no. Ha ganado yo, ha ganado yo. No. Ah, sí, es verdad, es verdad, que hemos llegado tú y yo al final. Pero mira, ahora tenemos delante al megalodón. ¡Oh! Se han hecho chamusquina. Mira, va delante, pumba. ¡Ahí va, que me quepo, que me quepo! ¡Ahí va, ha pasado el tío, el tío ha pasado, el tío ha pasado! ¿Pero por qué saltan tan locos? ¡No, ha pasado pumba, maku, maku! ¡Oh, te va a persiguir el megalodón! ¡No, me han nocheado! ¡No, no, 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 me lo puedo creer! Nada, estoy perdido. He ido súper atrás. ¡Maku, maku, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Dónde me he caído? ¡No, no puede ser! ¿Por qué no me he caído en un sitio que no fuera? ¡Maku, maku! Ya sé por qué estoy perdiendo, ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Porque se me ha olvidado conectar el mando de la Play y estoy jugando con el teclado y ratón y no me entero ni del clima. ¡Madre mía! Oye, pero aún hay gente por aquí. Igual puedo conseguirlo. A ver, a ver, a ver. Que llego, eh, que llego. ¡Que llego! ¡No! Me acabo de tirar terriblemente a la lava. ¡No, no, 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 no! ¿Se mochan todos ahí o qué? ¡Ah, no! ¡No paso, no paso, tejendo! ¡Eh, creo que voy primero, eh! ¡Puedo ganar! ¡Voy último, voy último! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo ganar! ¡Hay que hacer el lucha esa! ¡Puedo ganar, puedo ganar, chicos! ¡Vamos, yeah! ¡La gran final! ¡Sí! ¡Like por tejendo! ¡Uh! ¡Yeah! ¡No me lo creo! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Me pongo a hacer el baile de claque! ¡Pup, pum, 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 pum! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Te quedan confeti, tejendo, son ganchitos! ¡Espectacular! Pues ahora hay que hacer la gran final contra Makumaku para jugarnos las gemas definitivas. ¡Más una corona, eh! ¡Espectacular! ¡Me han dado una corona! Y vamos a hacer la ronda final antes de abrir la skin legendaria, eh! Todos listos al final del vídeo que vamos a abrir una skin a ver si nos toca el ninja eléctrico o el dragón en llamas o qué más había. O el esqueleto dorado, ¿no? El esqueleto esqueletoso. Creo que también había un samurai. Que no un ninja, eh. Un samurai. Samurai. Un samurai muy fachero, eh. Muy fachero. ¡Samurai es peligroso, tejendo, eh! ¡Es samurai! ¡Oba! ¡Los dominós divertidos! ¡Los dominós! ¡Llor flick! ¡Las cajas que giran, tejendo! ¡Las cajas giran, obvias! Vale, ahora sí. Gran final. Makumaku contra Tekendo. ¡Las cajas! 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 ¡Hemos llegado a la zona complicada, eh! ¡No, no, no! ¡No te metas! ¡No te metas! Y que lo tengo todo controlado. Pues no, no lo tengo controlado. ¡Eres chulito a veces, tejendo! ¡Madre mía! ¡Me caigo yo también! ¡Ah! Vale, vale. He recuperado, he recuperado. ¡No, no, no puedo! ¡No llego, eh! ¡No te líes, Makumaku! ¡Que voy a ganar! ¡Me caigo todo el rato, tejendo! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Llego a la meta, eh! ¿Tú dónde estás? ¡Ah! ¡No, no estoy! ¡No llego, tejendo! ¡Makumaku, corre! ¡Que no hay tiempo! ¡Yo estoy aquí! ¡Que no llego, que no llego! ¡Que me mochan todo el rato! ¡El martillo, por parte! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡El martillo! ¡Está muy peligroso, tejendo! ¡Corre! Voy a expectar a Makumaku, chicos. A ver qué está liando. ¡Corre, corre, corre! ¡Soy el otro bananero! ¡Que me he quedado aquí atrancado! ¡Ahora he pasado, he pasado! ¡Cuántos faltan, cuántos faltan! Vale, va. Aún faltan unos pocos. Venga, concéntrate, Makumaku. Voy a aprovechar de ellos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡No llego, no llego! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Llego, llego, llego, llego! ¿Dónde estás? No llega, no llega, no llega, no llega. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Primero! ¡Ah! Ha llegado de milagro, ¿eh? Ha llegado de milagro. He tenido problemas en las cubos giratorios. Vale, vale, vale. Pues Makumaki ha conseguido llegar. Así que vamos a pasarlos todos a la ronda de la semifinal. ¡Mira, mira! A ver quién llega, a ver quién llega. ¡Mira, mira! ¡La momia! ¡Está aprovechado, venía el último! ¡La momia! ¡Sí, sí, sí, sí! Venía el último, he aprovechado el último momento. ¡Vamos allá, a tope! A ver qué pasa en la gran semifinal. Yo solo espero que nos toque el del fútbol o el del lanzacohetes para poder tirarte. ¡Lo que quieres! ¡Lo que quieres una ronda de láser! ¡Space Race, Makumaku! ¡Carrera espacial! Y esta se me da muy bien, menos cuando se me da mal, ¿eh? Hombre, esta no es nada fácil, ¿eh? Esta es de las más difíciles, probablemente. ¡Probablemente! Es que aquí, cuando te despistas, la gravedad te lleva, ¿eh? Es muy grave, es muy grave la gravedad. La gravedad te juega una mala pasada, luego llegas a Júpiter, te da un pedrón en la cabeza, te pega un asteroide y te mareas. ¡Cuidado, cuidado! Voy con un robot peleando en mi sequendo. ¡Madre mía! Justo aquí hay un asteroide peligrosísimo. ¡Uh! ¡Eh, Wally, Wally! ¡Cuidado, pero no te tires de barriga! Voy genial, Makumaku, mira qué bien voy. ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me he caído! ¡No, no, 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 no! ¡Makumaku, corre! ¡No te líes! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Ah, yo tampoco he llegado! ¡No! Makumaku, que no llegas, ¿eh? ¡Que no llegas! ¡No llego, que no llego! ¡Que no, que no! ¡Es que me he caído, te quedo! ¡Que no me has saltado! Makumaku, no la líes, ¿eh? Que aquí ya hay mucha gente delante. Creo que no pasas. Voy por el atajo, voy por el atajo. Quiero ganarte, pero también quiero que ganes, porque eres mi hermano y quiero lo mejor para ti, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Makumaku, derecha, finish! ¡Vale, vale, voy por la derecha! ¡El futbolista ha caído por el otro lado de Kendo! Nada, nada, no ha llegado nadie. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Oh! ¡Ha caído, Makumaku! ¡Como un loco! ¡Como un oso volador espacial! ¡Un meteorito! ¡Mira, mira al robot que peleaba! ¡Mira, mira al pollo como vuela! ¡Uh! ¡Y ahí va el futbolista! El futbolista es Neymar, ¿eh? Neymar ha llegado. A ver qué más llega. El robot está nervioso, no sabe dónde va. El robot está más perdido que un piojo en una calva, ¿eh? ¡Makumaku! Oye, y mira, y el astronauta espacial no tenía GPS. Se ha perdido, ¿eh? Ha perdido el rumbo. Se ha perdido, se ha perdido. Ha perdido el norte. Y el bombero se lo pasa, cajendo. Mira, van todos por el medio, ¿eh? No se enteran ni del clima. Mira, aquí viene, viene un extraterrestre. ¡Oh, yo lo veo! El extraterrestre está en su planeta, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Mira, mira! Solo queda uno, ¿eh? El último. A ver quién será. El pollo, el pollo. El robot está distraído. ¿Quién ha sido? El astronauta, el pollo. ¡Ah, el pollito! Y ahora sí que sí, chicos. Gran final de finales. Veremos quién gana y se lleva las gemas. Y luego abrimos la skin legendaria, que tengo muchas ganitas. ¡Uh! No olvidéis dejar un like. Mañana publicaremos Sneaky Sasquatch y a tope. ¡No! 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 ¡Los palitrojos! ¡Los palitrojos mocheadorísimos! ¡Makumaku! Esto es muy complicado, ¿eh? ¡Pues primero! ¡No! ¡No! No podrás conmigo, Makumaku. ¡Wow! ¡No podrás conmigo! ¡Wow! ¡Estoy buenísimo! Esto es una terrible carrera. No podrás. No podrás conmigo. ¡Mira, mira! ¡No podrás conmigo! ¡Ah! ¡No, no, ya está! ¡Ya está! ¡Ya estoy yo, Makumaku! ¡Esta es mi carrera! ¡No me lo paso! ¡No me lo paso! ¡Esta es mi carrera, Makumaku! ¡Esta es mi carrera! ¡Aquí está te quedando el primero! ¡Sí! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Y me hago el chulito! ¡Me hago el chulito! ¡Pum! ¡Voltereta! ¡Tengo tiempo hasta de hacer volteretas, Makumaku! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡No puedo! ¡Eh! ¡No has llegado ni tú! ¡Llegaba el alienígena! ¡Vamos! O sea que la skin que vamos a abrir ahora la va a patrocinar Mokus Mokus. ¡Oh! Skin patrocinada por Maki Maki. Tendremos que hacer la revancha en tu canal, ¿eh? ¡Wow! ¡Quiero verla teniendo! ¡Quiero ver la skin! Pues ahora vamos a ver la skin. Te la voy a tener que contar porque si no se nos va un poco el tema. Así que voy aquí al Stumble Pass, chicos. Y voy a reclamar la skin directamente, Maki Maki. Aspecto raro o mejor. O si abrimos una épica, Makumaku mejor, ¿no? Voy a ir directamente a la tienda que tenemos aspecto épico o mejor. ¿Lo veis? Que puede salir el samurai. Mira, mira. Legendario 11% y especial 1%. Chicos, dejad un like para que salga algo buenísimo. Le damos... ¡Ah! ¡Que no me quedan monedas! ¡Que tengo 33 y cuesta 35! ¡Ay, yo tengo 50, pequeño, te dejo! No se puede, me lo tendrías que pagar para el próximo. Vale, pues voy a abrir el del pase de batalla. Y en el próximo vídeo, chicos, si llegamos a 3.000 likes, lo abro. ¡Vamos con esta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, el mago! ¡El mago rojo! ¡Chulísimo! ¡Me encanta! Pero, oye, Makumaku, como no ha podido ser una legendaria, vamos a abrir otra, ¿no? ¡No me quedo, dale, dale! Habrá que abrir otra. Una más, una más, chicos. Y en el siguiente intentamos abrir legendaria. Venga, vamos a abrir otra. Preparados, listos, le damos... ¡Like, like, like! ¡Oso! ¡Eh, oh! ¡Este! ¡Motorista! ¡Motorista! ¡Red Racer! ¡Es muy chulo el rojo, chicos! Dejad en los comentarios cuál queréis que sea el próximo reto, quién enfrentamos. Y ahora corre, clica en este vídeo que te va a encantar. 2.000 likes para vídeo diario. Y nos vemos mañana en Sneaky Sasquatch. Y suscríbete en mi cabeza. ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana aquí, botiquendo! ¡Woo!